La Argentina, como hace cientos de años lo hicieron China, India o Japón, ha comenzado a adoptar de manera progresiva la filosofía milenaria del té. Y ahora son cada vez más quienes disfrutan de una pausa en sus hogares o trabajos para degustar la tradicional infusión. Y el ritual cambia, porque están desde los grandes hoteles, nosotros armamos cartas de grandes hoteles donde la gente se sienta con una super vajilla, unas lindas tazas, pero hoy por hoy la verdad que también el té en las oficinas es un mercado gigante. Lo que ha cambiado es que gente con agua, sensibilidad y paciencia pueda tener una super taza de té. Inés, blender y propietaria de Tilosophy, se especializó en cosechas de alturas después de estudiar la carrera de perfumista en el sur de Francia y estar durante muchos años a cargo de distintas casas en Nueva York y Londres. Ahora es capaz de crear fabulosas mezclas, como una que se compone de flores provenientes de China y frutos rojos de Argentina. Según datos oficiales correspondientes a 2015, en Argentina se compran cada año 6.000 toneladas de té, lejos de las 33.400 toneladas de café, pero a ritmo creciente, al punto tal que según un reporte dado a conocer a comienzos de mes por el diario La Capital de la Ciudad de Rosario, en los hogares se consume más té que café. Es difícil comparar los consumos de té con China, por supuesto, donde el té es la vida cotidiana, pero en Argentina ha crecido muchísimo. Yo veo una proyección maravillosa, veo cómo viene creciendo el consumo y la gente cómo se va interiorizando. Donde más noto la diferencia es que antes la gente grande tomaba té. Hoy uno ve chicos de todas las edades que llegan, que eligen, que les gusta saber qué están tomando, que están esperando, que traigamos alguna cosecha especial y eso es maravilloso. La experta reconoce que actualmente se asocia el té con el concepto de bienestar y de alimentos funcionales y esa filosofía ha sido determinante para el rápido crecimiento de su consumo. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.